No, la pantalla, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero, estoy hablando bien, ya llegaron visitas, como usted viene todos los lunes a contarme novedades. Sí, 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 es divertido. Llegó y ya le empezaron a preguntar cosas, muchachos. No, y te voy a contar mi infidencia, ya por entrar allá hay un suagal que me espera la salida. Consulta a domicilio o acá al... ¿9 de julio? Express, 110. 9 de julio, 110, muchachos se llegan ahí, piden hablar con Carolina, pero no acá. En todos lados, en el supermercado, en la escuela, en todos lados, nosotros damos algún asesoramiento ahí. Está bien, no está bien. No, pena, pero no acuerdo. Sí, lo que pasa que, bueno, si uno tiene unos buenos días está todo bien, pero en algún momento... Vos calculá, te sentás a las 8 de la mañana o antes, son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y salís y querés ir a comer nada más, para sentarte como un rato con tu familia, con tus hijos, y viene alguien en el camino y te dice, no sé qué pasó con mi crédito. Y bueno, pero la función pública para mí es así. Sí, no, no, seguro. Así que no me molesta. Es maleducada. Sí, bueno. ¿Los perdonamos? Sí, yo los perdono. Listo. Pero ahorita, así que moléstenla cuando quieran, muchachos. Vengan cuando quieran. Sí, yo no te odlamo. Cuando me vean, me preguntan. No hay problema. ¿Cómo viene, Caro? Bien, bueno, tenemos, como te dije el otro lunes, íbamos a tener novedades el día viernes. Exacto. Porque es cuando sale el nuevo aumento, y finalmente, muy esperado también para nuestros jubilados y pensionados, el último aumento del año, son 4 anuales por ley, y ya llega el último aumento del mes de diciembre, ¿sí? Eso se va a pagar con los haberes de diciembre. Se viene a pagar, se va a pagar ahora, el mes que viene con los haberes de diciembre. Más el aguinaldo. Más el aguinaldo, bueno, más para algunos jubilados de la mínima, algún bono extra que dio, así que si quieren, acá en la producción, empezar con las plaquitas, porque trajimos placa hoy. Genial. Hicimos la tarea. Muy bien. Le pasamos acá. Yo, pues, seguramente la vieja Mendoza va a cobrar unos pesos de más, así que la vamos a querer. Bueno, a ver, ahí está. Aumento para jubilaciones y pensiones y asignaciones, porque por ley directamente influyen a las asignaciones por hijo de trabajadores en blanco y asignación universal, que vamos a cobrar a partir del mes de diciembre. Importante, Tato, remarcarlo, porque mucha gente todavía no ha cobrado su jubilación. No es en este mes de noviembre, es a partir del mes que viene, último mes del año. Bueno, a ver, para empezar, nosotros venimos teniendo una jubilación mínima, inclusive con el bono, que es de 124 mil pesos. Sí. Bueno, hoy lo que tiene que ver con la jubilación y pensión mínima, entre la jubilación y el refuerzo, sin el aguinaldo, no va a estar por debajo de 160 mil 700 pesos. Mira qué interesante. Sí, esa es la mínima jubilación que puede percibir cualquier persona, cualquier jubilado o pensionado por viudés. Correcto. Sí, 160, 700. ¿Y cómo se llega a ese valor? Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con el bono, ¿sí? Hay un bono, que sería la otra plaquita, seguramente que ahí, seguramente el control van a ir pasando. Hay, bueno, primero que a eso también le vamos a sumar el medio aguinaldo. El medio aguinaldo, por supuesto. A ver acá la producción, si tiene la otra placa. Porque aparte se paga el medio aguinaldo sobre el último aumento. Sobre el último, incluido el aumento. Ahí tenemos. ¿Sí? En lo mínimo que van a percibir en diciembre, jubilados y pensionados, entre el haber jubilatorio, el bono y el aguinaldo, son 213 mil 569 pesos. ¿Sí? Es decir, nadie en el mes de diciembre, ningún jubilado, ningún pensionado, puede recibir menos de ese dinero. Por supuesto, lo que ponemos siempre en medio, entre paréntesis, es si tienen un crédito, obviamente va a ser menor. Va a ser descontada la cuenta. Y si tienen un plus chiquito de ahí, de unos más o menos 5 mil pesos, que es el descuento de la obra social. Correcto. Pero nada más que eso. Bueno, ¿de cuánto es el bono? Recordemos que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, las jubilaciones mínimas tenían un bono de 37 mil pesos. Bueno, ahora el bono va a ser de 55 mil pesos. O sea, al haber mínimo, sumarle 55 mil pesos. Al haber mínimo, le sumamos los 55 y quedan esos 160 que dijimos al principio. 150. Exacto. 160, 700. Sí. El refuerzo es de 55 mil pesos para todos los jubilados de la mínima. Sí. Es decir, ningún jubilado puede estar por debajo de los 160 más el aguinaldo, 203 pesos. Correcto. Bien, a ver, ahora, en este caso particular 213, ahí está. En este caso particular, ¿por cuántos meses siempre damos los bonos por tres meses? Sí. En este caso excepcional, solo podemos dar el bono por diciembre. ¿Por qué? Porque hay una elección de por medio. Correcto. Y no podemos nosotros intervenir sin saber quién va a ser el nuevo presidente y tomar una medida en un periodo de gobierno. Claro, lo de diciembre está acordado porque es necesario darlo en noviembre por ley, con lo cual, el de diciembre podemos tener, como si hay un cambio eventual de gobierno, va a ser después del 10 de diciembre, y ya están las jubilaciones liquidadas, van a poder tener el bono este. Es decir, tiene facultad ANSES para poder determinar el bono de diciembre. Pero no tiene ANSES facultad. Exacto, pero tampoco se sabe si el presidente llega a ser masa, tampoco se sabe si va a seguir siendo lo mismo. No, no, por supuesto. Pero básicamente la intención era continuar con este bono tres meses. Por ende, si continuara el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que es candidato a presidente, bueno, la probabilidad de que el bono siga es muy fuerte porque en esta oportunidad hay un impedimento legal por el único motivo que no se da por tres meses como los anteriores, no es porque no se quiera dar ese bono de 55 en enero y en febrero, sino porque legalmente no podemos tomar decisiones sin saber justo en este momento. En este momento eleccionario, ¿quién va a ser? Entonces, bueno, seguramente después del día domingo 19, en los días posteriores, veremos si se puede estirar para el mes de enero y febrero el bono, o si no se puede y dependerá del otro candidato a presidente actual, que es lo que sucede. Así que en principio por eso solo se da hasta diciembre, porque no se puede hacer de otra manera. Así que ese es el aumento. ¿De cuánto es el aumento real? En realidad hay un valor de aumento, sí, que ese es el total del año. Pero hay un aumento que es del 20,82%. Eso es lo que sube la totalidad de las jubilaciones, no solo las mínimas, ¿sí? A las mínimas se les da un refuerzo para que el valor de la mínima, ahí está, 20,87%, van a cobrar todas las jubilaciones y pensiones, no solo las mínimas, todas, ¿sí? Porque es un aumento por ley. Ese 167% anual. Y ahí vamos a ese número que puso el productor hace un ratito. Este. Las jubilaciones tuvieron un aumento de 167% interanual. Es decir... Si te pones a pensar, ¿son los únicos que lograron superar? Sí. Lo que se intenta siempre de ANSES es que las jubilaciones no pierdan frente a la inflación y a la vez mejoren un poco, porque sabemos que las jubilaciones y pensiones vienen retrasadas. Durante cuatro años las jubilaciones perdieron 29% anual entre el 2015 y el 2019. Entonces, la dirección de ANSES lo que quería, obviamente, hubiéramos querido poder utilizar estos montos para que suba mucho más el poder de compra. Debido a la inflación alta, logramos como mínimo... Pero superan la inflación, eso es muy importante. Sí. Nosotros dijimos que estábamos en 160% hoy. Y hice memoria para ver solo este número. Y las jubilaciones en diciembre del 2022, con bono y todo incluido, estaban en 60.000 pesos. Es decir, hace no más de un año... ¿Hace un 200%? Sí. Hace no más de un año, las jubilaciones mínimas estaban en 60.000 pesos. ¿Sí? Con un bono de 10.000 incluido. Así que ahora estamos en 160.000, 700.000. Por supuesto, lo que decimos siempre, y por qué es importante remarcar este dato, porque los precios aumentan tanto, dato, que siempre parece que no tenemos aumento. Porque hoy 160.000 pesos, por supuesto que tampoco vamos a decir que pareciera más teca al techo. Entonces, nosotros no es que estamos conformes con eso, pero sí es importante saber que hay un esfuerzo enorme que ha hecho ANSES, porque es mucho dinero también, estos aumentos y estos bonos, para que por lo menos los jubilados no pierdan. Y para que las mínimas, que también es un reclamo no solo de los jubilados, sino de la sociedad en general, que las mínimas estaban muy por debajo de lo que tiene que ver con el 82% móvil, tanto que conocemos de lo que es el sueldo mínimo. Entonces, lo que se está buscando es recomponer esas jubilaciones mínimas y que comiencen a tener un valor o un impacto en la economía un poco mayor. Así que sí, es 167% el aumento que se ha dado interanual, es decir, en los últimos 12 meses. Así que, nada, importante... Por ejemplo, yo lo veo en el caso de mi madre, ¿no? Sí. Ella cuando... Tener la tranquilidad de que va a cobrar cierta cantidad de plata, a ella la tranquiliza en un montón de sentidos. La persona grande, porque la mayoría son... Estoy hablando de los jubilados, como mi vieja, tiene 91 la vieja, la tranquiliza y le mejora en muchos aspectos. Sí. Saber que por ahí puede contar con esa plata... Con un mango más. Ah, no sabés, la tranquilidad. Sí, sí, a mí me pasa mucho todos los días en la oficina y la verdad que lo que yo recibo es eso, es, bueno, no... Obviamente que todo aumenta y que eso es algo para resolver, que excede ANSES, pero noto que los jubilados van viendo ese incremento, ese acompañamiento, ¿no? El poder de... De compra. Sí, por ahí, vos sabés que lo veo mi vieja, mis sobrinos, mis hijos, no porque son grandes, no están, pero mis sobrinos saben que llegan a la casa y que la vieja le tiene guardados los alfajores. Sí. Por ejemplo, no los podía comprar porque un alfajor vale 500 más. Obvio, obvio. Entonces yo sé que ella, la alegría de ella es tener los alfajores para los cuatro nietos que llevan. Obvio, obvio. Y por otro lado, ¿no? Está también esas casas donde hay dos, no nos tenemos que olvidar, donde hay dos adultos mayores, dos jubilados. Y bueno, entre los dos, estás hablando de 300 y pico mil pesos, casi 400 ahora con el aguinaldo para terminar el año, para pasar las fiestas. Bueno, tiene otro color, ¿no? Totalmente. Tiene otro color que un matrimonio de adultos mayores puedan teniendo los dos la mínima e igualmente puedan tener casi arriba de 400 mil pesos en el mes de diciembre, un mes tan importante también para las familias que viene el fin de año. Que como vos decís, la mayoría de nuestros abuelos lo que quieren es eso, ¿no? Poder llevar a sus nietos a tomar un helado una tarde, tenerle el alfajor que les gusta y son felices con esas cuestiones. Totalmente la felicidad de ellos. Así que, bueno, nada, nosotros lo sabemos e intentamos dentro de las posibilidades, por supuesto, porque estos son números y siempre hay que pensar en que, bueno, el dinero no es infinito, pero sí ir de a poco, tratar de mejorar y siempre se tomó eso, ¿no? El hacer el análisis que, por supuesto, que por la inflación que hay, si solo diéramos el aumento que nos dice la ley y nos quedáramos con eso, no estaríamos en estos valores. Es complicado. No estaríamos en estos valores porque el 20% no hubiera alcanzado y sin los bonos de refuerzo hubieran perdido mucho los jubilados. Así que, bueno, esas son las nuevas noticias. Por último, decir, como decíamos al principio de la plaquita, que esto también tiene impacto en lo que tiene que ver con salarios, porque el mismo aumento que reciben jubilaciones y pensiones, de ese 20,87%, lo reciben el salario, ¿sí? Lo que tiene que ver con salarios, como hablamos la otra vez, casi 3.700 familias en nuestra ciudad, de trabajadores en blanco, 20.661 es lo que van a cobrar y la Asignación Universal, alrededor de 1.700 familias, también van a cobrar eso por cada uno de sus hijos, ¿sí? Correcto. Tres hijos, también es un monto que por ahí ayuda, o dos hijos. Empuja. Empuja, empuja en estos meses que vienen. Así que, bueno. Buena noticia y novedades esperadas, sobre todo. Y los créditos en marcha. Los créditos en marcha para trabajadores en blanco, hasta un millón de pesos, para jubilados, hasta 600.000, ¿sí? Así que, venimos y seguimos recibiendo afluencia constante de todo lo que tiene que ver con trabajadores y jubilados que quieren sacar su crédito. Así que, a disposición, como decimos siempre, en lo que podamos colaborar, ahí estamos para que vengan y los vamos a recibir. Caro, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Si Dios quiere. Sí, el lunes que viene todavía podemos, no. Es feriado. Vendremos el martes. Tiene razón, el lunes es feriado. No es feriado, ¿ustedes no trabajan? No, esta gente no trabaja. Yo vengo, no tengo problema. Yo también, por eso. Si contesto en el almaceno... Me llamó la atención el sábado, por la tarde estaban trabajando. Sí, estuve, íbamos hasta tarde trabajando el sábado. Todo el sábado atendimos más de 100 jubilados y algún trabajador en blanco que vino a hacer créditos con un operativo especial. Me llamó mucho la atención porque las vi trabajar, aparte mucha gente y... Sí, me llamó poderosamente la atención. Sí, sí. Hace más de 3, 4 meses que incorporamos los sábados para poder, sobre todo a todos aquellos jubilados que por ahí no pueden esperar y hay una alta demanda para créditos, atenderlos. Así que mira, Tato, ¿viste? Es en el almacén, es acá, es en la calle cuando me paro, cuando andan la bici y es los sábados también. Bueno, la felicito. Así debería ser para nosotros la función pública. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Que tengan buena semana.